Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela, toma el control. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela, toma el control. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. Atención, mucha atención público presente, a partir de este momento la disco móvil que ha hecho historia en Venezuela. I'm gonna stay this time Cause my broken heart falls Swear I'll live apart for you I want you to be mine DJ My Girl I want to play with you tonight Hold me, that's all, that's all my love Baby, something feels so right Baby, we could die tonight I want to be somewhere with you I want to do just what you want to do I want to be all right for you I've got the dream and you can make it true Cause I'm fascinated by your love, boy And I'm fascinated by your love, boy And I'm fascinated by the way you make me be Cause I'm fascinated by your love, boy And I'm fascinated by the way you make me be I feel my birthday love I feel my birthday love Look at me, girl To something else Oh baby, I want Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.